Que te deje yo, que va, si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay ternura y en tus labios la dulzura que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte Que no tienes corazón y que un día sin compasión de mi lado tú te irás Que te deje yo, que va, es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va, me critican por ardor Con tus besos viviré en un mundo de ilusiones Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo, que va, es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va, me critican por ardor Con tus besos viviré en un mundo de ilusiones Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo, que va Sifu, quevedo nuestro amor Gracias por ver el video.